Más de nuevo, aquí estamos en otro episodio en el Europa Universalis IV, en este pedazo de jugazo. Y nada, he estado viendo lo del tema de la rebelión, de la guerra civil, y he conseguido sofocar la de Castilla la Vieja simplemente admitiéndole sus demandas, que su única demanda es un 20% más de autonomía en la región. Se la he aceptado y un ejército de 10.000 hombres menos, no hay problema, no pasa nada. Es ganar un poco menos al mes, pero no pasa nada. Hemos perdido prestigio, eso sí, pero bueno. Luego, el tema de la estabilidad lo vamos a arreglar conforme podamos. Y otra cosa que quería hacer es concederles acceso militar a los portugueses. ¿Para qué? Para que, como tenemos una alianza, ellos también me ayuden a matar a los rebeldes. Es una pasada eso. Tiene su sentido. Y nada, yo creo que me van a ayudar. Y voy a aceptar también que... No, bueno, quería hacer un acceso militar, pero no sirve para mucho tampoco. Bueno, el caso. Estamos mal de prestigio y demás, así que vamos a ir a... Mira, porque he estado viendo esto... Vamos a ir a atacar, a ver... Joder... En Córdoba, otra rebelión, macho. A ver... A ver... Trato severo por aquí. ¿Será posible? ¿Qué más está pasando por ahí? A ver... Bueno, voy a fomentar la estabilidad. Y ahora lo que voy a hacer es acabar con el ejército este. Venga. Ah, no, pero no puedo porque tengo que ponerlo al máximo de... De mantenimiento. Fua. No, pero no puedo. No, pero no puedo. Vale, no sé qué está pasando La guerra civil esta, macho No sé qué quieren estos tíos Bueno, a ver Voy a recuperarme Voy a volver a tener a mi ejército Y mirad, como veis Portugal Va a ayudarnos Vamos con ellos A retomar Valencia Y luego ya Iremos hacia otros lados Aragón se mueve Pero no creo que sea para Joder, están asidiendo Toledo Hay que ir a Toledo entonces Bueno, con el ejército que tenemos Vamos a acabar con ellos rápido Pues no, nos ha costado Nos va a costar Acabar con ellos De hecho no sé si vamos a ganar Deberíamos Sí, ahí está Vale, primer ejército sofocado Vale, ahora se están dando con Con los de Granada Los rebeldes Así que perfecto De hecho van a estar asidiendo Granada Lol Vale, la boda ibérica Vale Castilla forma una unión personal con Aragón Bajo Isabel de Trastámara Vale Vale, tenemos unión personal con Aragón ¿Por qué? Por la unión de los reyes católicos Y toda esa parafernalia Va a haber rebeldes y tal Pero tenemos ahora una unión con Aragón Que va a hacer que Claramente Tengamos un ejército Que nos vaya a ayudar Así que esto lo vamos a sofocar En cero coma Luego hay unos aspirantes por aquí Que no quieren admitir demandas Luego otros por aquí Que tampoco O a un trato severo Venga Sí, vamos a hacer un trato severo Por si acaso Por aquí Y sobre todo los fanáticos estos Vale Seguimos Vamos a ir recuperando las Las poblaciones A ver que cambie de mes Cuando cambie de mes Voy a tope Vale Como están asidiendo Castilla Voy a salir Al asedio Vamos a acabar con ello rápido Ya han recuperado Alicante Los de Aragón Bueno, a ver El tema con Aragón Matrimonio real Vale El tema de integrar ¿Veis? Vale Tienen que pasar años Bastantes años Creo que eran 20 años Para que podamos integrar A Aragón Voy a ver entonces El tema de las misiones Como está No sé Bueno Vamos para adelante Vamos a retomar Murcia Se han unido Todos los rebeldes En Gibraltar Vale A ver Ahora todos Ya no Mira Nos estamos enfrentando Aquí a unos rebeldes Que no sé por qué Nos están ganando La verdad Vale La cosa empieza a estabilizarse En cuanto al dinero Y están tomando Toledo Ahora mismo Bueno Podemos hacer Una nueva idea Que es la de los exploradores Perfecto Es que tenemos Un mal rey Tío Vamos a por estos rebeldes Vamos a tomar Murcia Vamos a incentivar La estabilidad Vamos a tomar Almería Tengo ganas De tomar granada En cero coma Ya Bueno Portugal Tiene estas tres cosillas Por aquí Bueno Vale Ahí vemos Al ejército de Aragón Bueno El tema del papado Está interesante Aún no quiero invertir Nada Para la próxima Supongo que 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 invertiré Aquí se ha quedado Aragón Vale Ya es nuestra Vale Siguen tomando Toledo Ahora vamos a ir a intentar Sofocar la rebelión Necesitamos recursos Necesitamos recursos Macho Recursos humanos Y yo recuerdo Que antes había Aquí En una de las opciones Del papa Pero ahora la han quitado Bueno Vamos a reconquistar Estas Poblaciones Que nos quedan Y luego vamos Con todos los ejércitos Hacia Toledo Mirad De hecho El ejército portugués Está yendo Hacia Madrid Hacia Madrid Vamos a tomar Gibraltar De nuevo Bueno, aún queda el tema de Canarias Pero bueno Vamos a atacar a los de Toledo Bueno, ya ganamos dinero A ver si el ejército de Aragón Nos acompaña, estaría bien Y si no, aunque sea la defensa de Toledo Nos puede ayudar Boa Boa Vale, el ejército de Aragón ya está bajando Hacia Toledo Nosotros iremos a ayudarles Conforme tengamos algo de De moral Joder Se echa para atrás Música 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 Vale, se dividen Y como se van a dividir Vamos a atacar a los de Toledo Ahora Ahora Cuando pase algún mes A ver si vienen A ver si vienen los Aragoneses A ayudarnos Mira, ahora que estoy Voy a ver si puedo hacer Un consejero bueno Velocidad de refuerzo Velocidad de refuerzos Vale, ya están yendo a atacar Los Aragoneses ¿Por qué no ayudan los Aragoneses? Qué raro Joder Pues así Pues así normal que perdamos De todas formas A ver si conseguimos Recuperar la situación Macho Bueno, cada vez son menos ellos Bueno, nosotros también Pero cada vez son menos Madre mía Cuánto lío hay por aquí Macho Nacionalistas de Aragón Valencia para Aragón Pues Me haría igual Porque Aragón va a ser mía Así que Bueno, voy a construir un barco Bueno, de momento no A ver, tío ¿Esto qué es baño es? Se están haciendo fuertes ahora Ahí en Toledo, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Joder, me está costando esto Te voy a pedir Hala Otra vez Vamos a pedir préstamos Y ya verás Se van a cagar Es que no sé por qué El ejército de Aragón No puede atacar Al de Al de los rebeldes Voy a ver si investigo en la estabilidad Ahora Venga Voy a hacer más mercenarios ¡Gracias! Vale, están recuperando Toledo, los aragoneses De lo cual me alegro Nosotros vamos a la mancha Vamos a la mancha a recuperarla Voy a incentivar la La estabilidad Descubrimiento, cabo verde Cabo verde está ahí No sé por qué no sale Bueno, no sé Esperemos que los portugueses estén haciendo Nuestro trabajo de las colonias Y ya pues se lo recuperaremos Nos atacaremos Nos quedaremos con sus cosas Con sus calanias y ya está Aunque bueno Aún quedan ocho años para el tema De la De la Descubrimiento de América, pero Me jode, me jode que no estemos ya en América Macho Pero bueno Vale, estamos retomando Toledo Córdoba Almería Joder Respirantes rebeldes de Castilla Tío Joder Qué pesados Estamos en una situación Un poco fastidiada Es que tenemos un general Que es muy malo Pero malo no La peste Bien Nos han dado dinero Vamos a atacar ya A los tíos estos Y vamos a acabar con estos Ya, macho Vale, ahora es cuestión de tiempo Si es que lo que tenía que haber hecho Desde el principio Un ejército de mercenarios Y ya está Vale Van a venir Por nosotros Vale, bien Acabamos con ellos Perfecto Vale Vale, de aquí para adelante De aquí para adelante Voy a empezar a hacer Una coca Para Para transportar unidades ¿Hemos perdido o hemos ganado? ¿Hemos perdido? No me lo creo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Vale, en el próximo mes Vamos a acabar con ellos Supongo Que ahora sí Que pesadilla Mira, Toledo ya es nuestra otra vez Gracias a nuestros aliados Vale, puedo invertir en otra idea Alcance colonial Aceptar Vale, ahora es cuando atacamos Vale, ahora es cuando atacamos Ah no Nos atacan Nos atacan Perfecto Que vengan Venga, ahora sí que acabamos con ellos Y vamos a acabar con Granada Con este mismo ejército Vamos a atacar Granada Y vamos a acabar Aunque bueno Ahora que caigo El tema de la rebelión A ver Esperantes de Castilla Vale, por fin ganamos Aragón está reconquistando los territorios Qué pesadilla La de dinero que debemos Tío Vale Vale Tenemos que hacer un barco Que nos lleve A Canarias Y en eso estamos Joder macho A ver si termina esto ya Madre mía En Girona ahora Madre mía Qué pesadilla Joder Hasta el año que viene No podemos hacer un ejercitillo O sea un barco Para que recuperemos Castilla Joder Venga Como no podemos hacer nada A que pase rápido No podemos hacer nada No lo podemos hacer nada Voy a disgregar a los mercenarios Para sufrir menos Bueno, y ahora parece que va a salir la cosa mejor, macho Ya queda menos Venga, que se haga ya la puta coca esta, macho Vale, por fin se ha hecho Bien, vamos a ir por fin a... Uf, qué pesadilla, tío Vamos a reconquistar Canarias En un segundito Y ya está Creo Supuestamente Vale, fin de la guerra Bien, ahora tenemos uno más de estabilidad Pero de nada nos sirve porque ya teníamos tres Y nada, por fin termina la guerra Ahora a volver A volver a Toledo Todos unidos a Toledo Y nada, bueno Por fin, bueno, lo dejamos para el próximo episodio Lo siguiente, lo que queda Y nada, nos vemos en... Bien poco Un saludo y hasta luego